saludos amigos de educación sin frontera espero que estén bien este vídeo va dirigido para las personas que están en el banco de elegible o tienen amigos en el banco de elegible y hemos descubierto bueno no me voy a dar el crédito sino al final del vídeo voy a mencionar a la persona que hizo posible este análisis ya que por su experiencia trabajando en bufet de abogados en el mundo de la jurisprudencia pudo darnos luz en este análisis que vamos a compartir así como ustedes lo pueden leer el vídeo se titula el banco de elegible no tiene caducidad para hacer este análisis estamos utilizando los dos documentos que están facultados para regir a las personas que participaron en el concurso 2021 que son el estatuto docente y la orden departamental 06 2021 firmada por el entonces ministro roberto vulcar pero antes de entrar en materia está este análisis esta realidad se beneficia de lo que se llama un vacío legal y vamos a explicar lo que es un vacío legal cuando existe una norma aplicable al caso concreto que genera dudas de ser necesario se busca la creación de consecuencias jurídicas que adapte al caso dicho supuesto debe determinar si estamos ante un vacío o una laguna jurídica o vacío legal es cuando la ley no es clara y deja entrever entonces esto le da el beneficio de la duda a quienes se le están aplicando entonces vámonos primero a el artículo 21 de la orden departamental 06 2021 que dice el artículo 21 los expedientes de los postulantes que resulten ganadores pasarán a la dirección de gestión humana para la asignación de plazas los cuales son seleccionados según el orden y la calificación de mayor a menor para cubrir la cantidad de plazas vacantes yo creo que eso se ha cumplido al pie de la letra porque salvo algunas denuncias que después se comprueba que son empates se ha ido respetando el orden de designación pero aquí está lo interesante dice el párrafo 6 los postulantes que habiendo aprobado el concurso de oposición y no sean designados por escasez de plazas vacantes pasarán a integrar el registro de elegible que se mantendrá vigente conforme a lo que establece el estatuto docente y sus artículos 22 y 23 entonces de manera obligatoria esto nos mueve a irnos al estatuto docente en sus artículos 22 y 23 vamos a leerlo los postulantes que habiendo cumplido con los requisitos de idoneidad profesional buen historia de servicio y autopresentación satisfactoria al cargo no hubiese sido elegido pasarán a integrar el registro de elegible 23 en caso de producirse una vacante en el mismo puesto al que los postulantes incorporado el registro de elegible se hubiese presentado se podrá ser automáticamente designado para este cargo siempre que la vacante si hubiese producido dentro de un año siguiente a la fecha de la incorporación al registro de elegible bien vamos a detenernos acá dice en caso de producirse podrá automáticamente ser designado para el cargo que se hubiesen producido durante un año pero no habla que el banco de elegible se vence incluso tenemos el caso del dos mil dieciocho que meses antes de llamar nuevamente a concurso se nombró a todo el que está pendiente desde el concurso dos mil quince o sea si se fijan bien ahí no habla que registro de elegible se vence hace referencia a que tiene que ser designado durante un año pero no habla de caducidad no habla de que termine simplemente se habla de que se quedarán en el banco de elegible entonces esto es muy alentador porque no se puede llamar a concurso sin haber completado las designaciones de registro de elegible y como hemos dicho en otros vídeos la auditoría que se va a realizar en los primeros meses de este año 2023 va a dejar cerca de 25 mil a 26 mil vacantes en el magisterio nacional que serán completadas serán cubiertas primero por el banco de elegible y luego que se llame a concurso antes de irnos queremos agradecer a la licenciada jenny padilla quien utilizó su conocimiento en derecho para arrojarnos luz y realizar este análisis mil gracias compañera un abrazo grande y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo